Tu ciudad te ve, te ve tal como sos, compartimos tus lugares y costumbres, nos ves, en nuestra señal, te vas a buscar, y te vas a encontrar, porque somos el canal de la ciudad, y te vas a encontrar, Canal 12 TV, te ve tal como sos, te ve tal como sos.